Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentas tú y yo solo, fachatas y una bandella Quiero hacerle religión a tu arena, a tu boca y a tu cara Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Yo era tío, pero ahora creo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era tío, pero ahora creo 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 Que hablan de mi vida Ensecrate la oscuridad Somos un asunto de la vida Tú despiertas ese diablo mío que me roba todo el espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te reemplaza Tu boca como mi casa Lo que yo dice parece veneno Si me preguntas yo le diré que no lo sé Qué heredad que te echan de manos Dame el agua bendita que calma mi sed Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo